Seguimos con nuestro programa de recambio de lámparas por lámparas LED. La iluminación LED, como todos saben, es muy superior a lo que tenemos. La iluminaria LED consume aproximadamente un 40% menos, un 40%, o sea un 60% menos que la luz de bajo consumo. Y tiene una duración, una iluminaria de buena calidad, de 40, 50 mil horas, con lo cual el ahorro energético es enorme. Además son luminarias que no se rompen fácilmente por la misma conformación física que tienen. Son muy superiores en todo sentido. Por eso es que estamos inmersos en un programa de recambio de luminarias. Además tienen un impacto visual cromático mucho mejor que las otras porque aprovechan mejor los colores. Tiene un campo, enfoca muy directamente, tiene muchas ventajas y uno nota rápidamente al verlas las diferencias. En este momento estamos cambiando, hemos cambiado unas 610 luminarias en todo lo que es la costa. Desde el monumento a Bustos hasta la calle Hipólito Yrigoyen, que sería el circuito que nosotros llamamos externo. Y estamos ya cambiando otras 250 luminarias en el circuito interno, o sea lo que sería la avenida de Iliad, por el lado interno. Con lo cual completaremos unas 864 luminarias cambiadas. Son luminarias de 30 watts, van dos por cada columna. Y ha tenido un costo de aproximadamente un millón de pesos. Pero estamos en este tema de cambiar luminarias de todos lados. O sea, acá estamos inaugurando ahora, pero realmente estamos trabajando en varios lugares de la ciudad también. Pronto vamos a trabajar en la avenida San Martín, donde vamos a cambiar todo lo que es el sector central de la avenida. Vamos a poner 107 luminarias de 220 watts, son 2.800.000 pesos. Bueno, estamos cambiando luminarias en toda la ciudad. ¿Más allá del ahorro también tiene mayor potencia lumínica? En realidad tiene mucho mayor potencia lumínica. Esta de 30 watts debe tener unos 2.500 lúmenes por metro cuadrado, o sea, lúmenes, es un lux por metro cuadrado en realidad. Que le da una potencia casi el doble de una de bajo consumo, o más del doble. Sí, sí, tienen las características técnicas, en este momento es lo mejor que hay. Es un concepto integral. En este caso, bien mencionás, seguridad es uno de los elementos que siempre tenemos en cuenta. Al momento del recambio de luminaria, en este caso tiene que ver con el consumo, con la durabilidad y la calidad de lumínica. Entonces, esto sumado da seguramente el concepto de seguridad más aprovechado. Y en un circuito donde hay muchos peatones, tantos vecinos como turistas, que lo recorren constantemente. Y esto hoy planteamos también el recorrido con estos talud, prácticamente dos kilómetros y medio de piedra, con una malla sintética. Digo, esto tiene que ver con la seguridad en general para el peatón de la zona. Y básicamente esto también que es un recorrido de obra, en lo que en pocos días será culminado, de más de 5 kilómetros de recambio por luz LED.